una vez que tenemos varios archivos abiertos podemos cerrarlos presionando la x que aparece en la ventana de documentos de cada uno de ellos la presionamos y de forma automática se va a cerrar si hicimos cambios en los documentos y no los guardamos va a aparecer un mensaje de photoshop voy a hacer un cambio de forma intencional para ver esto voy a presionar cerrar y vemos cómo aparece un aviso que nos pregunta si deseamos guardar los cambios si queremos guardarlos presionamos el botón sí si no el botón no y con cancelar no va a ser nada regresará a la ventana que estamos viendo en esta ocasión voy a presionar cerrar y voy a decirle que no podemos cerrar al mismo tiempo todos los documentos que tenemos abiertos si vamos al menú archivo vamos a encontrar una opción que dice cerrar que lo que hará es exactamente lo mismo de presionar la x pero hay otra opción que dice cerrar todo si la seleccionamos vemos cómo de forma automática cerró todos los documentos pero si pasa lo que hace un momento de que tenemos con cambios algunos de los documentos va a aparecer un mensaje y ese mensaje nos dirá si deseamos hacer lo mismo con todos los documentos por ejemplo voy a seleccionar nuevamente cerrar todo dice guardar cambios en el documento me está mencionando el nombre antes de cerrar y vemos cómo aparece una nueva opción que dice aplicar a todo esto significa que si presionamos el botón sí con la opción aplicar a todo de forma automática se van a guardar los cambios en todos los documentos y al mismo tiempo los va a cerrar o lo contrario si no queremos guardar los cambios pero lo aplicamos a todos los documentos se van a cerrar sin guardar los cambios voy a seleccionar esta opción porque no me interesa guardar los cambios voy a presionar que no y vemos cómo se han cerrado todos estas son las formas en las que podemos cerrar los documentos una última sería salir de photoshop cerrar el programa y automáticamente va a pasar lo mismo que vimos si no hemos guardado cambios que hayamos hecho en algunos de los documentos va a aparecer el mensaje si deseamos guardarlos si no hay cambios hechos o si ya los guardamos al presionar el botón cerrar photoshop va a cerrar todos los documentos y también se va a cerrar el programa va a cerrar el programa y y y y y